Ya desde hace varios días, todavía no tenemos fecha para eso, pero yo estoy seguro que pronto vamos a poder sentarnos con las instancias de gobierno para presentar lo que ha ocurrido aquí, ofrecer el apoyo desde el INE, desde el LOCLE, IE, quiero decir, para las buenas prácticas que han dado resultados en otras entidades, pues se adopten aquí como protocolos de seguridad, por ejemplo, para candidatos, candidatos que corran algún riesgo, o por ejemplo, las llamadas de auxilio del personal de campo, vamos a empezar a trabajar con una estructura de un poco más de 2.500 personas que recorrerán todo el estado para integrar las más de 8.300 casillas que vamos a tener. Aquí en la Ciudad de Puebla existe una aplicación con un montón de pánico, pero bueno, pues en otros estados, en otras regiones no lo hay, y la colaboración con las diversas autoridades, pues es fundamental para que vayamos cumpliendo bien con las entidades de los órganos electorales, pero también vayamos abonando un clima de civilidad política, de paz social, que nos permita llegar a los de junio con el mejor ambiente posible. Y ahora, tienen detectados pocos rojos.